muy buenas a todos estamos aquí en casa go fishing un nuevo vídeo una nueva aventura y esta vez estamos aquí para hacer el unboxing del nuevo kayak mero para dos personas así que quédense en este vídeo y no se pierdan este chequeo así viene protegido con la envoltura se deja ver un poquito como les contábamos el kayak mero para dos personas vamos a empezar a cortar acá todos y vamos a empezar a descubrirlo y ahora sí ya lo estamos descubriendo tenemos una cajita y ahora si lo empezamos a descubrir gente impresionante impresionante el tamaño de este kayak muy 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 completo bueno gente por dónde empezar los colores desde ya hermoso me encantó el color rojo fue el que elegimos en esta ocasión muy grande muy grande muy grande la verdad impresionante bueno vamos a empezar a chequearlo tenemos la manija acá atrás primera manijita para levantarlo a los 40 kilos más o menos hasta la marca y bueno tiene varias cosas varios accesorios interesantes que le vamos a estar mostrando así que nada manija al frente manija atrás gente tenemos un tapón acá para descomprimir la presión bastante interesante no sé si del otro lado también no de este lado bueno vamos a empezar por la primera parte que es la tapa bien tenemos una tapa acá en el frente tenemos los elásticos están impecables para cualquier cosa que queramos cargar acá y acá ya aparece una tapa ahí se abre y bueno que está esto gente les voy a mostrar qué bueno que está esto tiene para llevar cosas acá en el tapón pero a la vez esto sale mucho cuidado esto sale y tenemos acceso al interior del casco que impecable incluso esto ya no sirve para cualquier otra cosa que queramos usar pescando y demás y acá tenemos acceso al casco buen lugar para guardar cosas acá impecable pero impecable ya comenzamos bien este unboxing me encantó tapamos cerramos ahí queda trabado impecable vamos con los elásticos y ya seguimos adelante miren acá tenemos acá ya tenemos una tapita que seguramente le falta un tornillito casi después se lo vamos a colocar esto va así ya podemos ajustar cosas acá arriba seguramente ande por ahí el tornillito pues lo buscamos no habría problema por eso y luego tenemos acá esta tapa también tenemos esta tapa espectacular miren hay un acrílico acá bastante resistente es donde se colocan los pedales y acá ya nos trajo también otro postacaña este va acá adelante que ahora lo vamos a colocar y acá también tenemos otro lugarcito para guardar cosas si queremos celular puede ir ahí también espectacular hecho a medida hecho a medida gente impresionante lo volvemos a cerrar bastante bastante simple el sistema pero bastante eficaz no precisamos de más acá va el postacaña y acá tenemos para el reel también necesitamos agarrarlo guatarlo sujetarlo esto simplemente abre nos gusta y acá tenemos el postacaña instalado super super práctico super fácil ahí ya está instalado pasión postacaña que completo gente la verdad super super completo acá tenemos un postacaña otro postacaña nos vino el ancla gente nos vino el ancla un buen ancla una estrella como la que veníamos usando espectacular y el mismo el mismo sistema como le mostramos tanto adelante como acá tenemos esta tapa también tiene el el otro cosa caña y la tapamos o la trancamos tenemos esto acá también como les mostramos y adelante para ajustar cosas llevar cosas impecable la verdad acá tenemos lo mismo una pequeña tapa también para guardar cosas imponente imponente como que la silla entera súper cómoda y bueno vamos a instalar la silla de atrás también y ya le vamos a mostrar las demás impresionante el espacio que llega la comodidad la soltura con que uno puede estar acá sentado muy bueno muy bueno 100% conforme muy recomendable super grande el kayak super 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 grande impresionante vamos a seguir instalando cosas seguir luchando pero es una locura una locura con ganas ya de salir a remar y a probarlo en el agua bueno gente así terminamos el unboxing de este kiker mero para dos personas espectacular la verdad que sin palabras bueno gente así terminamos el unboxing de este kiker mero para dos personas espectacular la verdad que sin palabras nos queda solo tirarlo al agua probar a ver cómo rinde en velocidad en estabilidad obviamente ya no nos hemos asegurado antes de que es un kayak realmente espectacular en ese sentido pero queremos ya probarlo meterlo en el agua y bueno pronto lo estaremos mostrando más vídeos y obviamente se vienen grandes aventuras pescando en este nuevo kayak así que gracias por estar ahí gracias a todos los nuevos suscriptores que se vienen sumando a compartir el vídeo a darle me gusta que nos ayuda mucho y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!